La verdad es que no actúo, genuinamente me emocionan cosas muy tontas o muy pequeñas y eso me gusta de mi personalidad, porque la neta, si yo voy al super, si yo veo un atardecer que todos los días puede haber atardeceres, todos los días me sorprendo de manera diferente, eso está muy chido y creo que lo saqué de mi abuelita, quien acaba de cumplir 94 años y me llena de energía hablar con ella. Pero bueno, vamos a abrir esta pokebola, mándenle buenas vibras y dejen en los comentarios como quieren que se llame el siguiente pokemon. Ok, porque es que me da mucho problema que todos sean color blanco, siento que ni siquiera se molestaron en pintarlos, pero nos vino un Ikans, que por cierto al revés es Snake y Snake en inglés es víbora o serpiente. Vamos a ponerle ojitos, me da mucho problema, si ustedes saben que es ese polvito blanco díganme por favor, me acuerdo cuando estaba chiquito decían que estas cosas traían plomo y que era peligroso, así que espero que no sea eso, está muy sacada de pedo, ¡ahí está!